Música Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Que grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aun la quiero que aun espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tu que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tu que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aun la quiero Que aun espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tu que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tu que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Mujer Mujer SUBTITULO